Otra, otra tontería de esta mujer alcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, esta mujer no da paso sin Guarache, Chanel, la está cagando, ahora resulta que porque visitó Las Vegas, quiere hacer una pendejada acá con luces LED y televisión portátil, como en Las Vegas, o sea, si hubiera ido a Egipto, a lo mejor dice, quiere una pinche esfinge en el sol, ahí en Cuauhtémoc, en la plaza de Cuauhtémoc, quiere una esfinge, ¿por qué? Porque lo viene en Egipto, o sea, esta mujer, qué pedo, hablaremos de la metida de pata que hizo hoy, se la están comiendo, no porque dijo que no le gustan los pobres, ni porque ya se le vio madreando un ciudadano, no, sino porque acaba de anunciar un proyecto bien mamila, en la zona rosa, y la gente, pues, lo está comentando, maldita sea, hola, yo soy Macalakesh, si estás viendo esto en Facebook, deja tu like en la página, y comparte el video, y gracias por las estrellitas, Humanos Infelices, si ves esto en YouTube, suscríbete a este canal, checa si estás suscrito, porque si no estás suscrito, ¿a qué chingado estamos jugando? Humanos Infelices, esta mujer, Sandra Cuevas, la que el presidente expuso diciendo que no le gustan los pobres, Entonces, acaba de anunciar un proyecto, miren, es el proyecto del corredor turístico tecnológico en zona rosa, con una infraestructura a la altura de las grandes ciudades, o sea, estos políticos están acomplejados, Acomplejados, o sea, en la Cuauhtémoc puede haber niños con hambre, puede haber necesidad de varias cosas básicas, este, alimento, vivienda, mucha delincuencia, Pero la señorita dice, ay, eso no lo veo, yo quiero el primer mundo, o sea, quiere infraestructura del primer mundo, con gente muriéndose de hambre, Así es el chip de estos neoliberales infames, vean la tontería de video que subió. Ahora, el fascinante paseo de la reforma, te conduce hacia el más extraordinario proyecto que la Alcaldía Cuauhtémoc trae para ti, La seducción y la magia te envolverán, ubicado en una de las zonas más emblemáticas y de mayor trascendencia cultural, la zona rosa, Un corazón latiendo para alcanzar su máximo potencial turístico, te ofrece la más novedosa experiencia para dar impulso a diversos sectores económicos, Sumérgete en la aventura más ambiciosa e innovadora de todo América Latina. ¿Por qué los políticos del PRI, PAN, PRD y Movido Ciudadano odian al México real, a la gente real mexicana, las tradiciones mexicanas? ¿Por qué siempre pensamos que lo extranjero es mejor, que está bonito? ¡Maldita sea! Humanos y felices, ¿por qué esta mujer anda con esta mamada? ¡Ah, miren! Ya lo tenía planeado. Sandra Cuevas, el 14 de diciembre del 2019, estaba en Las Vegas, y como toda fifí, que piensa que los lugares donde está mejora su estatus social, lo presume. Fíjense, en el downtown, el corazón de Las Vegas, básicamente es lo que quiere hacer en Cuauhtémoc. O sea, según gente en la alcaldía de Cuauhtémoc, aún no recogen la pincha basura a las horas. La basura se les junta, la delincuencia, niños en los cruceros pidiendo dinero. Y la señorita Sandra Cuevas visitó Las Vegas y dice, quiero eso en la Cuauhtémoc. O sea, maldita sea, en su mentecita estúpida el progreso son luces, son edificios grandes. O sea, maldita sea, los políticos tienen que cuidar lo básico de una alcaldía, que toda la gente esté sana, que no haya hambre, que no haya frío, que todos tengan techo. Ya cuando todo eso se cubre, ya estos pinches pendejadas faraónicas copiándole a Las Vegas, maldita sea. Yo me imagino que en la Cuauhtémoc ya todas esas necesidades urgentes están cubiertas para construir las pinches pendejadas, maldita sea. Eso nada más favorece a contratistas, a sus amigos, a los locatarios que tienen su negocio ahí vendiendo alcohol. O sea, básicamente es eso, compas, beneficiar a un sector y la clase baja de la Cuauhtémoc, ¿qué? Y van a tener varo para caminar por ahí, los van a sacar, maldita sea. Humanos infelices, así está la cosa, lo bueno que la gente ya está atundiendo estas estupideces de hacer políticas, mi cabrón, favor, vender espejitos. Es increíble que una mexicana te venda espejitos a ti, maldita sea. Eso fue todo, compadre este video, deja tu like, sé patriota. Que el silencio nos está matando. Adiós.